Desde el Gobierno Nacional se dio la apertura a la inscripción al programa Jóvenes en Acción para el segundo semestre del 2023. Atentos los interesados a los requisitos para ser parte de dicho programa. Jóvenes en Acción es una estrategia que pretende que las personas ingresen y terminen su proceso de formación en educación superior con incentivos económicos. Recordarles y hacerles énfasis que el programa de Jóvenes en Acción es un programa creado para un apoyo monetario, para tecnologías, técnicas y para profesionalizaciones, como se los dije ahorita, en universidades que tengan convenio con el programa. Universidades públicas, SENA, los requisitos se basan en cinco, ¿cierto? Primero es que ya debe hacerse grado de bachiller, contar con ese acto de diploma de grado, tener entre los 14 y 28 años de edad, como se los dije es muy importante estar estudiando en una universidad pública que tenga convenio con el programa o en el SENA. Es importante tener presentes los tres grupos poblacionales por los cuales pueden hacer parte del programa de Jóvenes en Acción. Esos grupos son el CISBEN. Para ser parte por el CISBEN debemos de cumplir con un rango de grupos que sería del A1 al C1, el otro grupo sería el grupo no indígena, digamos que debe estar en una base de datos de un grupo indígena y el otro es ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, debe estar o hacer parte de la base de datos, eso como grupo poblacional. Y el joven que quiera ser parte del programa no puede tener un título profesional, puede tener técnicas y tecnologías, pero no puede tener ese título profesional. Quien cumpla con los requisitos de inscripción y desea ser parte del programa, se puede acercar a la Oficina de Juventud para obtener mayor información o ayudar al ingreso del beneficio. Para la Universidad de Antioquia, digamos que se pueden contactar con el enlace de bienestar, él les puede orientar y apoyar como con este proceso. Para los jóvenes del SENA estén pendientes, después de su receso de vacaciones personalmente, acompañar este proceso, los invitaré y organizaremos una estrategia de manera colectiva para que podamos realizar las inscripciones de todos estos jóvenes que se encuentran allí estudiando. Y para las diferentes universidades, me pueden contactar al 320-593-7586, recordarles y hacerle énfasis en que las inscripciones se hacen con el joven, debe estar el joven presente o de manera virtual. Para el Magdalena Medio Sanzoneño, estábamos realizando una estrategia posiblemente para esta última semana de julio para que podamos hacer las inscripciones para los jóvenes que se encuentran en este territorio. No obstante, las inscripciones están abiertas hasta el mes de octubre. Se recomienda realizar el proceso de inscripción de forma temprana, entre otros aspectos, para recibir el incentivo de forma más ágil.